Los aves Los aves Los aves Los aves Los aves Men �� Los aves Los aves Losostos Los 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 no conocéis todavía la situación. Imaginéis que estis infectado, essayéis un masque, le retornéis, y otra persona viene l'achetar, que le porten. Esto es un riesgo de contaminación al coronavirus. ¿Es como bien, por favor? ¡Vendez-le a mí! A vos que vendez los masques, protégez-les s'il vous plaît en les mettant dans un toal. A vos que achetez les masques, évitez d'essayer, car cela deviendrait un risque de propagación del coronavirus.